y uno de los elementos del sistema nervioso de información del planeta pues es sin duda la red social de los 280 caracteres, Twitter y por eso me da gusto saludar esta mañana a un buen amigo y además pues un directivo de primera, Hugo Rodríguez Nicolás director de política pública de Twitter Panamérica Latina de habla hispana Hugo, ¿cómo estás? Buenos días Hola Rodrigo, buenos días, muchas gracias por el espacio un placer estar contigo y con tu auditorio Oye, pues se ha convertido Twitter obviamente todos los presidentes, líderes, funcionarios, etc. pues una plataforma esencial tanto para posicionamientos como para ir dando a conocer información ustedes además en esta crisis han planteado justamente pues una serie de medidas que incluso está el caso de Bolsonaro, etc. preguntarte cómo está Twitter y cómo han justamente abordado esta pandemia sobre todo desde el punto de vista también de reducir ruido e información falsa Claro Rodrigo, mira, como sabes el propósito de Twitter es servir a la conversación pública y protegerla en este momento es quizás esencial, nunca ha sido tan relevante para nosotros y por eso estamos implementando tres medidas en el marco de COVID la primera es garantizar que lo que ya hacen todas las personas en Twitter que es subirse a la plataforma a buscar información en tiempo real que les sea relevante en el materia de COVID aún sea más fácil por eso si tú en México o de hecho en cualquier país del mundo pones la palabra COVID coronavirus te manda en el buscador de Twitter opciones de cuentas verificadas esto en México por ejemplo te redirige a la cuenta de la Secretaría de Salud a la cuenta del subsecretario López-Gatell y a la cuenta de por cierto las entidades de salud y los directivos correspondientes de todos los estados de la República también por eso verificamos recientemente un número importante de expertos o estrategias en la materia como la famosa Susana Distancia con quien en coordinación con Presidencia de la República se generó la cuenta, se verificó para que la ciudadanía supiese de esta importante medida que sin duda ayuda a aplanar la curva y desde el inicio de la crisis hemos estado en coordinación directa con la OMS y con la Organización Panamericana de la Salud cuyos directivos el propio doctor Tedros ha reconocido los esfuerzos de Twitter en la materia para llevar información verídica Otros dos elementos importantes Rodrigo y quizás el más visible para tu audiencia es la actualización de las reglas de Twitter y aquí quiero ser muy claro porque sea quizás malentendido por algunos actores públicos y privados Twitter no generó una regla de desinformación lo que Twitter siempre ha tenido es una regla que vamos a evitar el contenido que puede generarle daño a una persona entonces en ese sentido hemos ampliado la definición de daño esto no es una regla de verdadero o falso, repito es simplemente información Factual Correcto O factual o que no es veraz cuya propagación puede conducir a riesgos mayores en tema de pandemia entonces estamos hablando de si nosotros si alguien desafortunadamente en Twitter comenta sobre un medicamento medicamento o sobre medidas caseras que te pueden hacer inmune al virus o te dice que la sana distancia o las medidas de distanciamiento social no sirven porque de todas maneras porque puede ser inmune a este virus eso te puede poner en riesgo y puede exacerbar la pandemia por eso cuando estamos identificando este tipo de contenido los estamos removiendo y tercero y último Rodrigo para por supuesto estar atento a tus preguntas es entender que este reto no lo puede enfrentar Twitter solo ni las autoridades solas y por eso hemos hecho alianzas en más de 15 países en la región en América Latina hemos hecho alianzas con organizaciones periodísticas cuyo labor en este tiempo como nos comentaba un colega periodista todo periodista hoy en día es un periodista que cubre COVID entonces por eso hemos dado un grant que hasta una donación de hasta un millón de dólares al comité para proteger a los periodistas y otras organizaciones y también hemos dado entrenamientos y capacidad a autoridades de varios países entre ellos Argentina, Colombia, Costa Rica y Uruguay para que sepan utilizar la plataforma en este momento tan importante en cual la gente quiere información veraz quiere estar enterada en tiempo real y regreso a lo que comentabas Hugo en términos de las reglas porque a veces ciertas figuras como decías públicas o privadas dicen ay me censuraron o por qué no quitan a tal porque a lo mejor no están de acuerdo pero es de manera muy puntual digamos por ejemplo me gustaría que nos contaras un poco del caso del presidente de Brasil sobre todo porque si dice salgan y abracen a todos pues eso le causaría un daño a las personas que vayan a ver su tweet ¿cómo se dio ese caso específico? para poner un ejemplo digamos de cómo han aplicado la medida que incluso les valió la felicitación del director general de la Organización Mundial de la Salud claro la regla como comentábamos Rodrigo busca subrayar algo que siempre ha estado escrito en las reglas de Twitter que es evitar el daño a las personas entonces en tema de COVID es importante evitar cierto tipo de declaraciones que pueden exacerbar el tema por ejemplo lo decimos claramente en el blog que publicamos en la materia negación de las recomendaciones a las autoridades sanitarias globales o locales que disminuyen el COVID descripción de tratamientos médicos o protecciones que no son inmediatamente dañinas pero que saben son ineficaces descripción de tratamientos que sí son nocivos y que pueden poner en riesgo incluso tu salud por el aplicarlos en estos casos y pensando que las reglas de Twitter siempre se aplican de igual forma para todos no solamente para esta regla sino para todos los tipos de regla se tomó la determinación de tomar esta medida para evitar precisamente que su propagación pusiese en riesgo la vida de otros ciudadanos quiero aclarar también Rodrigo que no fue el único jefe de Estado en el cual se ha aplicado la medida se ha aplicado también en otras circunstancias y que esta regla al ser relativamente nueva también hay una evolución en cómo pensamos en Twitter en este tema por eso tenemos una herramienta que no se ha utilizado hasta el momento que se llama un aviso de interés público de ahora en adelante cuando esto ocurra y si desafortunadamente vuelve a ocurrir con un jefe de Estado con un mandatario Twitter no necesariamente va a remover el tweet sino que lo va a poner bajo una leyenda de una advertencia de aviso a los usuarios diciendo este tweet se mantiene en la plataforma por su interés público no obstante piola las reglas de Twitter como para darle ese contexto a la audiencia de saber esto esto se puede poner en riesgo esto piola nuestras reglas pero al venir de un jefe de Estado creemos que es de interés público que interesante ese mecanismo Hugo ahora preguntarte otra que pues ha generado cierto reglo cuál es el modelo de negocio de Twitter porque luego hay ciertas distorsiones cómo funciona Twitter cómo gana dinero Twitter muy buena y acepto a tu pregunta Rodrigo porque lo que hay que entender en Twitter y en muchas plataformas de contenido es que la monetización el dinero viene no del número de usuarios que tiene el número de usuarios que tiene una plataforma determina quizás el uso lo cual por cierto varía ninguna red social o plataforma digital es más usada que Twitter por ejemplo en los mundiales en los reality shows somos la plataforma conversacional por excelencia y entonces los números de usuarios crecen pero el dinero no viene de eso eso no se logra de monetización lo que se logra es al lograr servir publicidad a estas cuentas y eso es algo que como tú sabes Rodrigo reportamos a la bolsa en cada norteamericana cada trimestre y esos números son auditables entonces muy correcta tu pregunta porque el asumir que la plataforma gana dinero simplemente por tener más usuarios es falso también habla mucho de la famosa automatización que es un concepto francamente muy mal utilizado en países latinoamericanos vemos desafortunadamente a líderes políticos utilizar la palabra bot para simplemente denostar de manera muy fácil todo aquello que no están de acuerdo una automatización es un algoritmo como tú sabes no controlado por una persona que genera una interacción falsa twitter para que tengas datos al respecto combate y elimina más de 97 millones de cuentas que caen en esta característica cada seis meses lo que pasa es que pueden haber usuarios altamente politizados por ejemplo que pertenezcan un partido político que evidentemente compartirán la opinión contraria o favorable a político a o candidata b y eso genera conversación pero eso no es algo un índice que importa realmente para los ingresos de twitter y esto es importante para entender que la empresa toma con seriedad su compromiso de servir a la conversación pública y garantizar que las voces que ahí se expresan sean voces legítimas y en defensa del libertad de expresión por otro lado preguntarte Hugo como ha sido la conversación es decir a propósito de covid sé que en algún momento darán a conocer los datos concretos pero digamos sin hablar de cifras exactas cómo se ha comportado la conversación vinculado a covid pues muy interesante rodrigo como te invito a que veas la cuenta de twitter méxico y vas a ver que recientemente publicamos un hilo producto de la de dudas que recogió la oms y como sabes como he dicho tenemos una alianza con ellos y hay muchas preguntas lo principal es que la gente está ávida de información entonces la oms recogió en twitter muchas de las dudas que tienen por ejemplo el famoso debate si los tapabocas son o no indispensables medidas adecuadas de higiene este quitar mitos como por ejemplo que las temperaturas altas o bajas son te protegen o te ponen en riesgo en materia de covid el hecho de que atacas simplemente a un grupo de la población eso es falso ataca por igual simplemente un grupo de la población y sobre todo con condiciones médicas anteriores están más en situación de riesgo lo principal es un tema de los usuarios de twitter están ávidos de información sobre lo que está pasando y sobre lo que están haciendo las autoridades el otro tema es algo realmente muy noble estamos viendo en twitter una cara muy humana de esta crisis gente compartiendo evidentemente cómo sobrevivir una cuarentena aquellos que son lo suficientemente afortunados de poder tomar este espacio para ayudar al resto de quienes no pueden tomar una sana distancia y es lo que está haciendo en plataformas digitales por ejemplo de vecinos cantando de vecinos compartiendo experiencias de vida eso es lo que realmente vive en una plataforma conversacional en un tiempo de crisis Hugo pues agradecerte mucho como siempre nos mantenemos en contacto y muy útil pues esta claridad que nos has transmitido hoy con respecto a esta plataforma que como dices en esencia conversacional clave en momentos como este muchas gracias no al contrario Rodrigo y un verdadero gusto compartir este espacio contigo te mando un abrazo otra vuelta y escuchamos a Hugo Rodríguez Nicolat director de política pública de Twitter para América Latina de habla hispana